Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Medianoche. Un violento ataque cometieron motos chorros contra turistas asiáticos en un hotel en Las Condes. Tres de los delincuentes se escaparon en una misma moto. Los turistas eran cinco. Familia extranjera habían recién llegado al hotel. Sus maletas aún las estaban bajando cuando un grupo de delincuentes los recibió, inesperada y violenta bienvenida. Fueron directamente al hombre. Lo apuntaron con pistolas. Según la investigación, querían su mochila. Él forcejeó. Cayó al piso. Un transeúnte enfrentó a los ladrones. De forma paralela, el segundo delincuente atacó a una mujer. Le robó un reloj Rolex de lujo. Aparentemente los marcaron en el aeropuerto. Eso es lo que se dice. Porque ustedes ven que iban detrás de la mochila que tenía el caballero. Y también de los relojes. Porque aparentemente les vieron que tenían un reloj valioso. Y todo eso los hizo volver. Atacaron nuevamente. Mirada atónita de guardias y choferes, los delincuentes se enfrentaron al mismo hombre. Por más que intentó defenderse, lo siguieron hasta pegarle con la empuñadura de la pistola. Según el alcalde Lavín, realizaron dos disparos al aire. Lo peculiar es cómo escaparon tres delincuentes en una misma moto. Aunque metros más adelante uno subiría en un auto que también habría participado del asalto. Eso es algo que no habíamos visto antes. Una evolución del motochorro o del motoclon. Arrancan tres en la misma moto y a cuadras lo que está esperando el auto. Se bajan dos, siguen el auto algunos y el otro en moto. Cuenta que no es el primer robo que ocurre en un hotel de lujo. A fines de abril de este año, los artistas Anuel y Karol G fueron víctimas del robo de joyas y dinero dentro de su habitación, avaluado en 170 millones de pesos. Ocurrió en el Hotel Intercontinental. También ahí, pero en agosto de 2017, un intento de robo de maletas a turistas argentinos que iban llegando. Un delincuente fue arrastrado por sus propios compañeros al intentar huir. Y es que se encontraron con carabineros de civil. En general, en estos sectores es muy raro que ocurran este tipo de cosas, porque uno tiene cámaras de seguridad, tiene hartos controles. Y a los turistas extranjeros decirles que hoy día nosotros tienen que tomar más resguardo con sus cosas y más resguardo con ellos mismos. A través de un comunicado, el Hotel Ritz señaló que los turistas están fuera de peligro y con contención profesional. Además, dicen que los protocolos fueron activados y que están trabajando con las autoridades pertinentes. Desde la Federación de Empresas de Turismo aseguran que el asalto provoca temor y daña la imagen internacional del país. Exigen además reforzar las acciones para frenar la delincuencia, que también afecta a quienes visitan el país. Es muy inusual, muy inquietante como turista, pero ocurre en todas las ciudades, supongo. Imagínense el susto y sobre todo cuando uno viene de otros lugares que no sabe uno a quién acudir a veces. Porque a dónde pido yo auxilio, grito, qué hago, ¿no? La investigación la realiza la Brigada de Robos Oriente de la PDI. Por ahora, de quienes dieron la peor bienvenida a turistas, nada se sabe, trabajan en su detención. Cambiamos de tema. La ONEMI declaró alerta roja para Coltauco por un incendio forestal. Camilo Zavala tiene esta y otras informaciones. Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches. Sí, porque mucha preocupación existe en la región de O'Higgins por el rápido avance de las llamas en este voraz incendio que está afectando a la zona de Coltauco. Bien, hay seis hectáreas que se encuentran afectadas debido a esta emergencia y para eso están trabajando equipos de la CONAF. También, por supuesto, equipos de voluntarios, de bomberos quienes han llegado. Porque fíjense que hay algo y que preocupa bastante porque están muy cerca de casas y por eso se está trabajando. Y están ahí todos los equipos hasta esta hora intentando entonces sofocar este incendio. Que la preocupación máxima acá es que puede llegar hasta el sector donde se encuentra Rinconada de Parral. Los vecinos ahí, por supuesto, están muy pendientes al desarrollo de esta emergencia. Y de momento hay 13 focos que se mantienen activos. Toda la información, por supuesto, la está entregando a cada instante la CONAF a través de las redes sociales. Para entregarle también un poco de tranquilidad a todas estas personas que están sufriendo con este incendio. Que está avanzando de una manera muy, pero muy rápida. Bueno, pasamos a revisar ahora otras informaciones. Y pongan mucha atención a lo siguiente. Nos vamos ahora hasta Antofagasta. Esto ocurrió durante esta noche. Y lo que pasan a revisar ustedes, si están viendo ahí en pantalla, tiene que ver con un hecho donde al parecer estaría involucrado un funcionario de carabineros. Es más, sí, ya lo confirmaron desde la institución. Él se encontraba en su día libre, al parecer, junto a sus familiares en un vehículo blanco. Y él comienza a avanzar ahí en medio de una manifestación. ¿Qué es lo que aquí denuncian estas personas que se encontraban en esta marcha y que intentó atropellarlos? Pero bueno, es un confuso hecho y que tiene que ser investigado, por supuesto, porque al parecer ya también hay una denuncia que habría llegado hasta Fiscalía. Pero bueno, es la denuncia que hacen estas personas, pero se ve claramente ahí, con claridad, cómo atacan directamente hasta este vehículo que se encontraba ahí, de este carabinero que intentaba huir precisamente de este lugar. Porque todo se da en un contexto de manifestaciones en Antofagasta. Seguramente mañana a primera hora vamos a tener ahí algunas declaraciones al respecto para esclarecer aún más esta situación, por lo cierto, muy violenta ocurrida ahí en el norte de nuestro país. Pasamos a revisar otras informaciones, nos vamos hasta la región del Maule, de un caso que fue realmente impactante. 6 de enero, Yailín Fuentes, una joven de tan solo 18 años, fue encontrada muerta en el sector del Río Claro. Estaba maniatada y semidesnuda después de una investigación realizada por la Policía de Investigaciones por la Brigada de Homicidios. Lograron capturar a otros 8 sujetos quienes habrían estado involucrados entonces en este homicidio. Fueron formalizados y posteriormente, después de casi un año, recién este 30 de diciembre, fue el juicio que comenzó, perdón, el juicio, les quiero decir, comenzó hace un mes atrás y durante esta jornada declararon culpables a estos 8 imputados. Deputados, había tranquilidad por parte de la familia de esta joven porque fueron declarados culpables y sobre todo porque declararon como autor inductor del asesinato a Fabián Cofré, un hombre que habría pagado a algunos menores de edad, incluso que también fueron declarados como cómplices para que llevaran hasta el sector de Río Claro a esta joven de tan solo 18 años. Bien, durante esta jornada incluso ahí en el Tribunal Oral, en lo penal de Talca, había una manifestación afuera, por momentos hubo algunas peleas, se tornó bastante violenta toda esta situación, pero la familia de Ailín dice que de a poco se está haciendo justicia después de todo lo que tuvieron que vivir. Bueno, al respecto tenemos unas declaraciones que pasamos a revisar a continuación. Porque tiene que ser así, porque mi hija era un ser humano y me alegro, gracias a Dios, Dios y ella estaba aquí con nosotros. Y esperamos que los jueces de la corte ratifiquen esto si es que ellos apelan para que no volvamos a pasar de nuevo por lo mismo. Muy satisfechos del resultado al cual ha arribado el Tribunal el día de hoy, que es una sentencia condenatoria que atoje todos y cada uno de los argumentos del Ministerio Público, en especial la condena respecto de Fabián Joffre, que el Tribunal lo ha considerado como autor inductor, es decir, quien dio la orden de matar a Ailín Fuentes. Bien, la lectura de sentencia será el próximo 17 de enero, Marco. Bien, Camilo Osabala, muchas gracias por ese informe. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a otras noticias. El Consejo de Rectores garantizó el correcto desarrollo de la PSU para el 6 y 7 de enero. Todo esto pese a la advertencia de estudiantes secundarios que exigen aplazar las pruebas. ...agresiva para los más de 250.000 alumnos que este año rendirán la PSU. Accidentada prueba de selección universitaria 2019, porque tras la crisis social fue pospuesta en dos oportunidades. Si noviembre era el mes inicial, tras el estallido del 18 de octubre se optó por diciembre. Finalmente se determinó de manera inédita realizarla el 6 y 7 de enero del 2020. Obvio que estresa mucho porque puede que sea el día de la prueba y que pase algo en la sede, que me toque o puede que se dé la prueba bien en mi sede, pero que en otra no y que se tengan que anular los resultados o que se yo que pase en esa situación. Y esa es una de las preocupaciones de las autoridades. Por eso muchos alumnos se preguntan si el proceso tendrá medidas de seguridad extras para asegurar su realización. Lo que hay es ciertamente la garantía que adoptamos todos los años para que los estudiantes puedan acceder a los locales de aplicación sin ninguna dificultad. Obviamente que hay medidas que son de seguridad y que es imposible que nosotros las vayamos a revelar porque son parte de la seguridad del sistema, digamos. Seguridad que ha provocado debate en los eventos programados en los últimos 70 días y la PSU no es la excepción. Sin embargo, en el Consejo hay confianza que el proceso de selección universitaria se desarrollará sin inconvenientes, pese a que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios este lunes entregó un ultimátum al DEMRE. Ellos exigen aplazar la PSU y luego cambiar el método de admisión. Advertimos de que si no nos responden, como nos vamos a movilizar como los estudiantes secundarios, no hemos sabido movilizar y ya con el 18 de octubre se vio de lo que somos capaces los estudiantes secundarios organizados. ¿No se descarta tomarse los colegios? No. Si hubiese hechos excepcionales, obviamente se va a reaccionar adoptando las medidas excepcionales que también corresponden. No sé si prepararme en verdad bien al 100 o va a llegar el día y no sabe que no la va a dar o lo otro que me asusta es que el NEM, tenga que ver el NEM que yo entro a la universidad o no. Desde Carabineros señalaron que se incrementaron las coordinaciones interinstitucionales, además de escoltar los traslados de las pruebas rendidas. ¿Qué pasa si surgen eventuales conflictos en la realización de la prueba? Si es así, ¿es posible repetirla? En teoría no existe porque otras veces se ha hecho para grupos más bien acotados. Es muy importante que se pueda rendir la prueba los días 6 y 7 de enero porque hay una serie de efectos muy negativos si no se puede rendir la prueba. El Consejo de Rectores anunció que en 2020 podrían haber cambios en la PSU esa que debutó en 2003, dejando atrás a la prueba de aptitud académica. Vamos a otras informaciones. Apenas tres eventos masivos autorizados en la región metropolitana y solo 10 espectáculos pirotécnicos en todo el país. Así es, el panorama a pocas horas de la llegada del nuevo año. Las celebraciones bajaron notoriamente con el estallido social. No hay dudas, será un año nuevo distinto, con menos shows pirotécnicos y pocas fiestas masivas. Los empresarios nocturnos notaron una baja considerable en la venta de entradas. La razón no es otra, la contingencia nacional. El club hípico es un ejemplo. Hay una merma considerable del año pasado creemos que es un 15% aproximadamente. Pero el público mismo fue quien nos incentivó y quien nos llamó a que desarrolláramos la fiesta. Que no se podía perder la fiesta Año Nuevo en Club Hípico, que es el lugar más importante del centro. Por eso prometen una celebración inolvidable. Durará hasta las 7 y media de la mañana. En la Blondie tienen dos eventos, uno en la disco y otro en Matucana 100. Tenemos dos ambientes, la sala central con música de los 90. Y además a las 2 y media se va a subir a tocar la sonora Hugo Palacio Junior. ¿Y qué pasa con los fuegos artificiales? Solo 10 comunas de todo el país tienen un espectáculo confirmado. La región de Valparaíso es una, O'Higgins también, el Maule, el Bío Bío, la Araucanía y los lagos son el resto. En Renca, por estas mismas fechas, ya estaba todo listo y preparado para recibir el Año Nuevo con un show que llenaba el cielo de color. Ahora se canceló. La mayoría de los vecinos lo lamenta, aunque lo entienden por la situación que atraviesa el país. En Cerro Calán de las Condes tampoco habrá show pirotécnico cuando el reloj marque las 12 del 1 de enero. Aquí mismo era el punto de lanzamiento. Los juegos se podían apreciar desde distintos puntos de la capital. Y si hay menos eventos en general, ¿cómo va la venta de cotillones? La repercusión fue un poquito, sí se sintió, de verdad, porque en estas fiestas debería de tener un poquito de flujo de gente. Se sintió un poco. Un poco de cotillón para alegrar la noche de Año Nuevo. ¿Estaba pensando en celebrar Año Nuevo, considerando todo lo que está pasando? No, la verdad que no. Fue a última hora que se nos ocurrió juntarnos un grupo de amigos y celebrar de una manera mucho más íntima y más tranquila, en el fondo. La Intendencia confirmó de momento solo tres fiestas masivas en la región metropolitana, Club Hípico, La Florida y Espacio Resco. Queda poco, y más o menos así es el panorama. A pocas horas te dale la bienvenida al 2020. Y sin la tradicional fiesta de Plaza Sotomayor, Valparaíso se está preparando ya para recibir el Año Nuevo. Las actividades que ofrecerá la ciudad portuaria a los visitantes serán variadas. La que más gusta claramente a los turistas es el espectáculo pirotécnico que este año, como cada año, se realiza en el mar. Para disponer de la mejor vista, hoteleros y emprendedores turísticos ofrecerán balcones. Se suma también la oferta de lanchas y botes que acercarán a visitantes y vecinos a los fuegos artificiales. Alternativas que este año serán más asequibles para quienes deseen ver el espectáculo, ya que debido a la contingencia social y la demanda, bajó y también los precios. 253 viviendas resultaron quemadas tras los incendios en los cerros Roquant y San Roque de Valparaíso. La investigación sobre la intencionalidad de los focos continúa con la formalización de un nuevo sospechoso detenido por los vecinos. En cosa de minutos vieron como el esfuerzo de años hacía cenizas. Familias que lo perdieron todo en víspera de Navidad. El panorama hoy es piedras, latas y vestigios de lo que era su hogar. 274 familias que intentan levantarse y que quieren mantenerse en sus terrenos. Este es el terreno de toda la vida de mi madre, de toda la vida. Nosotros, los nietos, todo acá sí, es seguir acá. Construir aquí mismo porque este es el terreno que mi padre construyó. Y acá no se mueven. Quieren construir todo acá de nuevo. 253 completamente destruidas y otras 21 con daños parciales según el catastro oficial. Familias afectadas que desde este viernes comenzarán a recibir apoyo para comenzar de nuevo. Es un beneficio de 1.200.000 pesos para aquellas familias que hayan perdido toda su vivienda y de 600.000 pesos para quienes hayan tenido daño parcial en la vivienda. El mes de enero vamos a tener claridad con cada uno de ellos, conversando con cada uno de ellos, quién es lo que deciden. Si se reconstruye ahí, porque así se permite, con un subsidio que va a permitir que la vivienda definitiva quede absolutamente en pie o si van a optar por una solución definitiva en otro lugar. Proceso de reconstrucción que ya está en marcha. Con vecinos que permanecen cuidando sus terrenos, en alerta ante posibles rebrotes de las llamas. Alarmas que volvieron a encenderse el fin de semana cuando residentes de los cerros afectados detuvieron a un joven de 20 años a quien acusan de haber iniciado un nuevo foco en el sector. El hombre fue formalizado por el delito de incendio, pero quedó en libertad, con prohibición de acercarse al lugar y firma mensual. El tribunal tuvo, consideró los antecedentes que esgrimió el Ministerio Público para efectos de conceder estas medidas cautelares y para fijar el plazo de investigación. Testigos que dicen relación o que sitúan al imputado en el lugar donde se habría producido el incendio. La gente, por no conocerlo y porque había gente que vivía ahí, claro, él no vive aquí, le dijeron. ¿Entiende? Lo pescaron, le pegaron, no le dieron la posibilidad de poder defenderse. Y por último, afirmarlo para poder decirle de dónde eres tú, de quién es tu mamá. No, ellos le dieron. Investigaciones sobre intencionalidad que además de Valparaíso se ampliarán con fiscales especiales en las regiones del Maule y Bio Bio. A la fecha se han visto afectadas 16.100 hectáreas en todo el país, un 245% más que el año pasado. Las personas responsables del incendio sean aprendidas, someterse al rigor, en este caso de la ley, de los tribunales de justicia y que este tipo de situaciones no vuelvan a tener lugar. Hay un aumento importante en la intencionalidad de los incendios y tenemos que hacernos cargo de ello. Nos hemos propuesto encontrar, pillar, ¿no es cierto?, a las personas que causan incendios intencionalmente. Familias que poco a poco intentan levantarse mientras espera dar con los responsables del siniestro que consumió 253 casas la noche de Navidad. Sin bancos ni supermercados se encuentran La Granja y Lo Espejo, producto del vandalismo. Ambas comunas fueron las más afectadas, producto de los destrozos y saqueos que partieron el 18 de octubre. Las sucursales bancarias no han querido abrir sus puertas por temor a sufrir nuevas agresiones, situación similar que tiene a los supermercados cerrados y en constantes reparaciones. Esto ha provocado malestar en los vecinos, ya que se han tenido que trasladar a otras comunas para poder retirar dinero y comprar productos. Establecer un límite máximo de espera para una cirugía o una interconsulta. Esa es una de las medidas que incluiría el proyecto de ley que reformará FONASA y que busca agilizar las atenciones y garantizar su realización. Nació solo con seis meses de gestación y por eso la vida de Araceli ha sido difícil. Varias cirugías coronarias y oculares le han permitido salir adelante, pero aún faltan otras por las que aún espera. Ella todavía está en una lista de espera que tiene que verla con un especialista. ¿Y todavía no lo consigue? ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Más de un año. Entonces, eso a mí me complica porque hubiese estado en otro sistema ya la niña se hubiese operado. Se calcula que casi dos millones de personas están en lista de espera para consulta médica o una cirugía. La demora es de casi un año en promedio y solo el 2018 fallecieron casi 25 mil personas. En esa condición, espera que podría llegar a su fin para miles de familias. El gobierno trabaja en una reforma estructural a FONASA, la que permitiría acotar los plazos y garantizar prestaciones. La propuesta incluirá plazos de atención máximos para algunas enfermedades. Así, un grupo de expertos determinará según la severidad de la patología, pronóstico y el riesgo de las secuelas de los pacientes, cuál puede ser el tiempo límite de espera. De esa forma, si no se cumple y el paciente no recibe la atención, éste adquiriría el derecho legal de ser derivado a otro centro asistencial, incluso clínicas privadas. También poder, por ejemplo, acceder al sistema privado con convenio apropiado me parece lo más lógico porque finalmente lo que requieren nuestros compatriotas es resolver su tema de salud y bienvenido el sistema que sea necesario. Y ahí hay un problema porque siempre va a estar vigente el hecho bueno, ¿por qué usted en vez de invertir estos dineros pagando prestaciones en una clínica privada, ¿por qué no lo hace esa inversión en tener más hospitales públicos y bien pagados? El gobierno además propondrá crear un plan universal de salud igual para todos los chilenos y los que quieran complementarlo podrán hacerlo contratando seguros adicionales. Incluiría coberturas en prestaciones preventivas, urgencias, enfermedades, auge, ojes y medicamentos. Se calcula que el plan cueste en promedio 70 mil pesos, 30 mil más que lo que se paga hoy. Por eso algunos piden detallar qué coberturas incorporaría y si letra chica. Informar exactamente a la gente en qué puede consistir un plan universal de salud. Porque si alguien se imagina que va a estar todas las enfermedades, todos los tratamientos al día, etcétera, eso nunca va a ser posible ni aquí ni en ningún país. El Ministerio de Salud no quiso comentar los alcances de esta reforma que sería presentada en los próximos días. Un proyecto de ley que tendría discusión con suma urgencia y que en el mejor de los casos podría estar vigente recién en 2022. Internacional Crecen los enfrentamientos, la tensión entre el gobierno interino de Bolivia con México y España. La expulsión de varios diplomáticos ha elevado la tensión tras el confuso incidente del pasado viernes. Mientras el expresidente Evo Morales busca la forma de retomar el control en Bolivia, ahora bajo la figura de un nuevo candidato para las próximas elecciones, en su país aumenta la tensión diplomática con quienes le ofrecieron asilo a los exfuncionarios de su gobierno. Y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas. La expulsión de la embajadora mexicana y de dos diplomáticos españoles fue anunciada por el gobierno interino de Bolivia, argumentando que trataron de sacar el pasado viernes a los nueve exfuncionarios asilados en la Embajada de México. La policía boliviana cumpliendo con su misión de proteger la residencia de la embajadora frenó el ingreso de los vehículos a las instalaciones. El gobierno Andrés Manuel López Obrador ordenó el retorno de su embajadora para resguardar su seguridad, mientras que España anunció la expulsión de tres diplomáticos bolivianos y criticó lo que calificó como un acto hostil. Según España, lo que el gobierno de Áñez llamó encapuchados eran escoltas del grupo de operaciones especiales español que iban a recoger a los diplomáticos de este país luego de una visita de rutina que terminó con un confuso incidente en el que no se les permitió volver a abordar su vehículo. Lo que nos molesta de estos señores es que ellos están escondiendo agentes terroristas, ellos tienen cuenta con la justicia acá en Bolivia. Las tensiones diplomáticas con varios países que piden que se convoquen lo antes posible elecciones han marcado al gobierno interino de Yanine Áñez que lejos de parecer transitorio ha aumentado la polarización dentro y fuera de Bolivia. Hemos detectado cómo la derecha había sabido infiltrarse, no solamente infiltrarse en el gobierno, infiltrarse también en los movimientos sociales. Aunque aún se desconoce la fecha exacta de los comicios que podrían cerrar esta etapa de inestabilidad en el vecino país, el expresidente Evo Morales anunció que el próximo 19 de enero se conocerá al candidato que luego de 14 años será su sucesor al frente del movimiento al socialismo. Francia desplegará 100.000 policías para patrullar las celebraciones de Año Nuevo en todo el país que van a ser reforzados por soldados y bomberos para prevenir atentados terroristas. Todo esto en medio de la huelga en el transporte y las protestas en contra de la reforma al sistema de pensiones. El ministro del Interior afirmó que las amenazas terroristas siguen siendo elevadas en el país a cuatro años de los atentados de noviembre de 2015 en los que murieron más de 130 personas. Las vacaciones de Navidad y Año Nuevo suelen ser la temporada alta de turismo en Francia pero la llegada de visitantes se ha visto afectado por la huelga en el transporte que ya lleva 26 días continuos. El científico chino Hei Yang Kui quien se hizo conocido a nivel mundial a fines de 2018 tras afirmar que había manipulado genéticamente embriones para que nacieran bebés con resistencia al VIH fue condenado a tres años de prisión por su experimento también deberá pagar una multa después de que un tribunal lo declarara culpable de editar de forma ilegal genes de embriones con fines reproductivos el informe agrega que tres bebés modificados genéticamente nacieron del experimento además de Hei también fueron condenados otros dos científicos por participar de las intervenciones a esta hora tenemos una temperatura de 19,1 grados hoy santiago estará despejado con una máxima de 34 grados hoy hay que tendrá cielo despejado con una máxima de 24 grados muchas gracias por haberse informado junto a nosotros en este último medianoche de 2019 que tengan un excelente comienzo de año muy buenas notif